Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados en Radio Darío al cierre el resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo por Radio Darío al cierre. Damas y caballeros tengan todos buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Agenda al Cierre, el micro noticiero en la tarde de nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3. Como siempre les acompaña Francisco Torres Tapia. ¡Al cierre! Asesinan a balazos a estudiantes de la UNAM León en Chichigalpa. Yanis Raquel Gómez López de 18 años murió al ser atacada a disparos la mañana de este lunes en la salida de la comunidad Betel del municipio de Chichigalpa, jurisdicción del departamento de Chinandega. El informe preliminar indica que la universitaria recibió dos impactos de bala en el tórax, los que la dejaron herida y fue a morir al Hospital General España en la ciudad de Chinandega. Aparentemente, dos sujetos desconocidos la interceptaron y le dispararon. Uno de los dos disparos penetró en el corazón de la joven que cursaba el segundo baño de la carrera de trabajo social en la UNAM León. De acuerdo a vecinos, la joven salió de su casa a las 7 de la mañana y abordaría un bus para trasladarse a la universidad en la ciudad de León. El cuerpo sin vida fue entregado a sus familiares a las 9 de la mañana del día de hoy. La policía investiga el crimen con información de Saúl Martínez en la ciudad de Chinandega. ¡Al cierre! El detalle de estas y otras informaciones el día de hoy en nuestro noticiero estelar a las 6 de la tarde, Noticias Lai. Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre. Unidad de las noticias más importantes de la ciudad de León. ... ...